Amositas, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidas una vez más a este canal y si tú eres nueva, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí, gracias por tomar tu tiempo para acompañarme. Mi nombre es Maribel Herrera, mucho gusto de conocerte. Y pues ahora sí, ya que nos presentamos, vamos a decir de qué se trata el video el día de hoy. Y miren, aquí ya se ve, aquí ya se ve. Miren, llegó nuestro Sephora Play del mes de junio del 2018. Se me veían los chocones. Llegó nuestro Sephora del 2018, Sephora Play, junio 2018. Y lo vamos a estar haciendo un boxy aquí tú y yo juntitas. Así que manos a la obra. Bueno, aquí ya estuve abriendo lo que es la cajita, ¿verdad? Y pues ya sabemos que luce así. Esto es la descripción de las cosas y miren qué cute viene esta vez. Y bueno, pues vamos a estar, este es el papelito, ya ustedes saben. Aquí dice Beauty BoardWall y es de hidratación, kits, smell, filtros y como un spray. Algo así dice aquí la historia, loco. Y aquí viene toda la descripción de los productos que nos están llegando. Y bueno, pues vamos a hablar. Quiero que vean, a mí todo lo color pink me gusta. Me gusta todo lo que es growly, me gustan todas las cosas bonitas. Y luce así nuestra bolsa. La bolsita típica de ellos. Y me gusta porque es como verano. Hot, hot, hot. So palmeras, mar. Solo les faltó ahí poner su bebida refrescante. Ok, ya. Tú no sabes qué es Sephora. Sephora Play es una suscripción que está abajo de la organización de Sephora. Y puedes inscribirte en sephora.com diagonal play. Ahí es donde puedes suscribirte. Y esto solamente te cuesta 10 dólares al mes. Cada mes te mandan de 5 a 6 o hasta 7 ejemplos de cosas de diferentes marcas. Y todas son cosas, la mayoría de veces, que son muy útiles para nosotros. Y si te gusta el ejemplo que ellos te los mandan, pues ya lo hacen con el gancho de que vayas a la tienda y compres el tamaño original de las cosas. Es como mi tercer mes que lo agarro y he quedado muy contenta. No ha habido un mes que me desilusione. Así que esperemos que este mes no sea la excepción. Y bueno, pues vamos a comenzar con los productos que hay aquí adentro. Bien rápido. Y bueno, vamos a ir como va saliendo, ¿verdad? Oh, este, miren que... Ah, ahí. Ahí se enfoca bien. Y es, dice Prada Candy Sugar Pop. Y atrás trae la imagen de lo que es un perfume. Y me llama la atención que vengan a esta bolsita, el ejemplo. Por lo regular viene en un cartoncito. Y vamos a ver. Es un ejemplo de un perfume. Miren que hermositos. Estos ejemplos a mí me gustan porque los puedo traer en mi bolsa, chiquititos. Sin que me estorben, sin que me hagan tanto. Y pues, ¿por qué no vamos a olerlo? Dice que es de la marca Prada y se llama Prada Candy Sugar Pop. Y bueno, pues vamos a olerlo, ¿verdad? Ay, no quiere salir. Ahí está. Está oliendo un poquito empalagoso para mi olfato. Pero recuerden que mi olfato es así. Y me gustan los productos muy suaves. Así que huele rico. Dice que el nombre del perfume se llama All Sugar No Spice. Y es de la marca de Prada. Y se llama Candy Sugar Pro. Entonces se llama Candy. Entonces creo que por eso que huele muy dulce. Pero está, está un aroma rico. No, no voy a decir que no. Bueno, es un perfume que dice aquí más o menos que el top de sus notas va a tener cítricos verdes y manzana roja. Y otra fruta que no sé mencionar. Y dice que la Miral Not es caramelo, peach y floral. Caramelo, durazno y flores. Y la base está basada en la vainilla. Huele un poquito dulce. Pero sí me lo pondría. Sí me lo pondría. Es de la marca de Prada. Y bueno, pues esto fue lo primero que nos llegó. Un mini ejemplo de perfume. Porque viene hasta eso que casi a la mitad. Si lo logran ver. Bueno, vamos a pasar a nuestro siguiente producto. Y nuestro siguiente producto vamos a ver esto. Oh my goodness. A simple vista pienso que es un desmaquillante de la marca de Clinique. Ok. Vamos a leer aquí nuestra información que nos mandan. No lo veo, no lo veo. Ok. Aquí está. Se llama. O no sé. Pero se llama Clean Like a Dream. Limpia como un sueño. Y es de la marca de Clinique. Y dice. Take the day off. Make up from off for lip lashes. Dice que es un desmaquillante para los labios. Para los ojos. Y para los. La cara me imagino. Te dice como usarlo y todo. Contiene aceite. No sé si han visto un video aquí abajito. Se los voy a dejar en la cajita de la descripción. De lo que son mis dos desmaquillantes favoritos. Nunca he utilizado este de Clinique. Pero bueno. Pues ya me llegó el ejemplo. Lo estaré utilizando para ver si es que quita uno de mis maquillantes favoritos. A ver si es que le roba el lugar. Ok. Y bueno. Este de verdad que se me hace súper súper bien. Que me lo hayan mandado. Porque es un producto que utilizamos. Me imagino que la mayoría de las personas. Un desmaquillante de Clinique. Y ahora vamos a pasar nuestro siguiente producto. Y vamos a estar sacando esto. Miren que paquete tan elegante. Me gusta cuando las marcas se enfocan en un paquete elegante. Y dice. KU Before After and Shoot. Es una máscara de pestañas. Miren. El sería el antes y el después. Y se llama. Es la marca. Me imagino que es la marca KUSH. KUSH. Quiere decir que te deja. Dice. Milk Makeup. KUSH Máscara. In the Boom Black. Como que te deja las pestañas. Como que si fueran. Postizas. Extensiones de pestañas. Mink. En tono negro. Me imagino. Y es de la marca. KUSH Máscara. Y miren que bonito está su paquete. Mink. KUSH Máscara. Es un. Vamos a ver el cepillo que tal viene. Pues para abrirlos de rosquita. Me recuerdo el. El rimel que me mandaron el mes pasado de la marca de TAR. Estaba diferente para abrir. Pero este es un normal. Y el cepillito luce así. Es un cepillito normal. Y promete muchas cosas. Les voy a decir que promete. Promete que te va a dejar unas pestañas separadas. Largas. Listas para el verano. Te las va a hidratar con cannabis. Cannabis es. Marihuana. Oh my goodness. Cannabis oil. Anti-inflamatorio. Tonka oil. Y aceite de semillas. O se llama KUSH Máscara. Esta máscara está hecha. Con base de. Y. Ha dado mucho de que hablar de esta máscara. Déjenme decirles. Y con gusto la voy a estar tratando. Yo miré una. Una reseña de este rimel. Con Rosy McClough. Algo así se pronuncia su apellido. No estoy seguro. Y ella decía que esta estaba. Había sido una máscara muy controversial. Porque era bajo. Hecho bajo el cannabis. Entonces este. Pues yo pensé ese día en comprármelo. Pero de verdad que. Pues no quise comprarlo. Porque. Ahorita no estoy usando mucho rimel. Pero ya que lo tengo. Me ha dado la gran tentación de probarlo. Ahorita porque estoy maquillada. Pero lo voy a estar probando. A. En mis ojos. Pero. Oh my goodness. Este producto está interesante. Ja ja ja. Bueno. Ay se me cae. Vamos a pasar a nuestro siguiente producto. Y me voy a dejar de emocionar. Ok. Nuestro siguiente producto. Vamos a sacar otra botellita. Botellita. Y miren. Luce así. Y esto es. Dice. Caviar antiagen. Milagroso multiplicador volumen. Spray volumen. Y el de ilumin. Y el de atomizador. Ahí está. Huele rico. Y es un. Pues aquí me imagino que déjenme leerle. Para que. Como les recuerdo. Yo no soy muy. Sabionan estas cosas. Es un spray para el cabello. Y se llama. Es de la marca. Caviar antiagen. Y se llama. Y se llama. Multiplica. Es para dar volumen. Oh my goodness. Bueno. Tenemos un spray líquido. Como les he dicho. Yo siempre he usado el spray de Aero Soul. Este. Lo voy a tratar. No me voy a negar a la oportunidad. Y aquí te dice unas instrucciones. Y todo eso. Pero pues. Es bastante producto. A los que me han mandado anteriormente. Vamos a pasar a nuestro siguiente producto. Y va a ser. Este. No sé qué es este producto. Pero lo que sí sé. Quiero que vean la trampa. No sé si. Ahí la cámara lo alcanza a reflejar. Aquí. Miren. Lo que es mi dedo. Cabe aquí en este orificio. Se mira grande. Pero no está grande. Y déjenme. Voy a abrirlo antes de saber qué es. Se me queman las habas. Miren. Miren qué poquito producto. Trae. Es más. El envase. El envase está súper cute. Pero. Se me hace fraude. Vamos a ver qué es. Es de la marca Belif. Belif in true. Creé la verdad. Y es. Dice. La. Verdadera crema. Aqua Boom. Es para mujeres. Te va a. Está rica en antioxidantes. Y es. Y. En ciertos extractos. Dice. Te ayuda. En las áreas secas. Para que se vean. Visiblemente. Más suaves. La tienes que aplicar. Con un. A. Con tu dedo. Un poquito. En tu. Con tu. En la cara. Y en el cuello. Dice. Que la puedes meter. Antes de usarla. Al refrigerador. Para que. Te refresque. Y te hidrate. Y te hidrate. Tu rutina. Del día. Y los recuerdos. De la marca. Belif. Belif in the true. Bueno. Pues vamos a ver. Vamos a pasar. A nuestro siguiente. Y último. Producto. Y esta vez. Oh my goodness. Miren. Que hermosito. Es esto. Y les voy a platicar. Este es un. Un labial. De Too Faced. De la nueva línea. Que sacaron. Malted Matte. Y estos. Si no me equivoco. Tienen 21 tonos. Están. Ah. Pero sacaron los. Este es de la línea. Y también sacaron. Algunos. Y les voy a decir. Este tono. Está hermoso. Este es el color. Queen Bee. Pero les voy a. Les voy a hacer un swatch. Para que lo vean. Con mucho cuidado. Miren. Que hermoso tono. Pero este labial. Me lo estuvieron. El mismo tono. La misma marca. Me lo estuvieron regalando. Hace unos días. En Ulta. Entonces. Yo ya tenía. Este color. Me ha encantado. La textura. De este labial. Porque ya lo he usado. No se me hace. Que dure. Más de 4 horas. Pero si me ha gustado. Porque queda. Totalmente mate. Y no se reseca. En los labios. Y el color. También. Está divino. Así que. Si ustedes. Buscan un labial. Bonito. Si les recomiendo. Los de Tufres. Bueno. Y estos fueron. Los productos. Del día de hoy. De lo que traes. Lo que trajo. Mi Sephora Play. Y vamos a hacer. Un recuento. De los sexos. Número. Producto. Número 1. Voy a hacer. El favorito mío. Ok. El favorito mío. De este día. Se me hace. Que está haciendo. El desmaquillante. El producto. Favorito mío. Número 2. Va a ser. La cremita. Hidratante. El producto favorito. Número 3. Mío. Podría decir. Que va a ser. El perfume. Y el producto favorito. Número 4. Va a ser. El rímel. Y solo porque. Lo quiero probar. Que contiene. Marigualda. Solo por eso. Y el siguiente producto favorito. Que sería. El labial. Pero como ya lo tengo. Lo voy a dejar al último. Y agarraría el spray por último. Producto favorito. Así que todos estos productos. Fue los que trajo nuestra cajita. Que fueron 2, 3. Fueron 6 productos. Los que trajo este. Este se fuera play del mes de junio del 2018. Y bueno mis amores. Una vez que ya les presenté. Todo esto que me trajo. Te recuerdo que la suscripción. Es solamente 10 dólares al mes. Te lo sacan el dinero de tu cuenta del banco. Y la cajita te está llegando una vez al mes. Hasta la puerta de tu casa. No tienes que ir a la tienda a recogerla. Ni nada. Te llega hasta la puerta de tu casa. Por solamente 10 dólares al mes. Te trae bastantes ejemplos de buenas marcas. Siempre están poniendo buenas marcas. Entonces todo esto por 10 dólares. A mi se me hace que. Es un good deal. Ok. Y te puedes inscribir en sefora.com diagonal play. Ahí puede estar la inscripción para registrarte. 10 dólares. Te los quitan de la cuenta del banco. No batallas para nada. Más que para tener el dinero en el banco. Eso sí. Y bueno pues mis amores. Una vez que les expliqué esto. Y les enseñé. Todo lo que me trajo. Mi cajita de sefora play del mes de junio del 2018. Me despido. Y nos vemos en el siguiente video. No sin antes pedirte. Que si te han gustado estos videos. Te suscribas. Me comentes que te trajo a ti tu cajita. Si ya están inscritos. Si te quieren suscribir. Y bueno pues nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Muchos besitos. Muchos apapachitos. Y sobre todo muchas bendiciones. Que Dios te bendiga todos los días de tu vida. Ahora sí. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye mis amores. Que Dios les bendiga.